¡Felicita! Dime si no ves el mar Como los marideritos Que navegan en la mar Dime, pobreza mía Dime si no ves el mar Como los marideritos Que navegan en la mar Quiero yo, quiero yo Si tú te vas a embarcar Yo nadé, yo nadé Cuando despecés en la mar Si la la la, si 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 la la... ¡Felicita! Y así se zapatea, viejo Y con Alfonso Guerrero Amado Pedro, bonito que te está sacando Justo, justo, viejo Comparito Y no suelten, no suelten las parejitas Para que nos vamos A Salmerito, Michoacán Que mañana vamos a andar por ese rumbo Pero con Juan Colorado, dice Para mis paisanos y aconchillantes Por eso, saludos, compadre A Salmerito, Michoacán Comparito Olorando de Chiaman, soy señores de Michoacán Y ya ¡Gracias! 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 Y bueno es que es lo primero, porque somos iguales Y bueno es que es lo primero, porque somos iguales Como es gusto y verdadero, como es ciencia, cabe iguales Como es gusto y verdadero, como es ciencia, cabe iguales Ay, 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 y también vuelve a nusir Ay, 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 y también vuelve a nusir Aunque no sé que de ti, no creas que yo te olvido Aunque no sé que de ti, no creas que yo te olvido así Ya, ay, 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 y también vuelve a nusir Bueno hermanos, por eso la red está presente, saludando a ellos, esperándose a la semana mejor esta noche. Quiero presentarles, quiero presentarles un tema bonito por mí que lo hicimos con mucho cariño y con todo el respeto representando, representando a toda esta tierra caliente y encima subemos a Bambayos y Odisea. ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!